Domingo 6, 17 horas, hay una intervención con demora y secuestro. Se inicia el procedimiento alrededor de las 17 horas. Hay en calle Laguna Blanca un joven estragadado al hospital local con una herida en una de sus piernas, aparentemente de arma de fuego. De las primeras agrupaciones que se toman, se logra determinar que los autores, dos de ellos, se trasladaban un vehículo tipo pick-up, Amar, gris, que brindaron las características y que el personal del área 1 logró interceptarlo ahí en Craiga y Tromel, de Plaza Winkle, y se procedía a la guarda de dos sujetos, uno de 23 el conductor y el de 22 el acompañante. ¿Tiene algún tipo de ingreso a la justicia? No te podría confirmar su edad, son bastante jovencitos, así que... Así que bueno, en esta circunstancia de verificación de datos, establecer que había pasado, una vecina que iba pasando frente al hospital detecta un arma de fuego calibre 32, revolver, así que le da a la gente de vigilancia que tiene el hospital, la gente de vigilancia le informó a nosotros, se consigue una alarma y se procede al secuestro. Presumimos que estaba tirada en el ingreso al playón del hospital. Presumimos que tiene algún tipo de relación con este hecho, así que está en materia de investigación. ¿También tenía un golpe en el parabrisas de la camioneta sobre algún impacto de algo? Mirá, tiene algunas características la camioneta, como algún golpe de parabrisas cruzados, pero no sabría decirle, creo que tiene otro vídeo roto. Sí, un vídeo del conductor. Sí, puede ser. ¿Son de aquí los agresores? Son de acá, tienen domicilio acá en la comarca. Así que bueno, se logró el secuestro de la camioneta, la demora de estos sujetos, el secuestro del arma y el muchacho, al parecer, en su pierna derecha, resultó con una fractura debido a este impacto del proyecto. Así que estaba fuera de peligro, pero con una cruzada. ¿Cuál es la denuncia? Estaba en ese proceso.